es una de mis preferidas le quiero contar que pampita pero estando allá me quieren chicos me están operando de dicen que se han ido por cuatro días ya se había ido es mentira a mí ya se había ido por ponerle por ocho a la habrán dicho vamos a decir cuatro días después vamos a decir que vos te quedaste de más en el bailando bueno entonces el cuento que le quiero contar que estuve recorriendo parís por la mitad lube si pueden captar algo del museo mírenlo pues yo no veo nada lo vemos mira encima que no lo conozco no pero miren ahora mira qué es que puede explicar que vi no vi nada es que lo que está llegando a la mona lisa no es un camino rápido hasta las obras pero debe estar llegando a la mona lisa cuánto hay que pagar ahí y depende hay un día por semana que es gratis los domingos creo pero tiene esa audioguía ves que lleva la audioguía entonces le van contando tal obra descubriste algo para decirme ahí vieron tal cosa no mucha pared eso que es la salida la salida del hotel ah que salió del hotel ahí si descubre algo me dice ahí estamos viendo tal cosa no pero ella no subió la mona lisa no sé mira no la veo esa pared una de las paredes que quedó de troya ahí la vemos rápidamente bueno me alegro por los chicos que lo están disfrutando la traducción con clara para saber qué mirar el idioma de cada uno bueno que la reemplaza el bailando estuvo un día que se había ido Raquel Neumann y ahora hasta hace Nicole Neumann le mando un beso grande Nicole Neumann